Como profeta del Señor me habló y me dijo que te diga esto para este año, ¿estás listo? Isaías capítulo 66, versículo 9 Dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová I am the one that giveth birth, won't I make you give birth? Uh, yo que engendro, impediré el nacimiento, dice tu Dios I am the one that gives birth, won't I stop you from giving birth? Now let me reach you another version, permíteme leerte otra versión y esto es lo que Dios te dice para 2023 Let me reach you another version in Spanish and this is what God is saying for your ear ¿Te llevaré al momento del parto y no darás a luz? Pregunta al Señor tu Dios, no, jamás Lo que Dios te está diciendo, what God is saying this year Is am I going to take you to the birthing pains, the labor pains And not let you give birth to your promises? Te llevaré al momento del parto, te llevaré al momento de dar a luz Te llevaré a las contracciones, te llevaré al momento de empujar Y no voy a permitir que de esa luz a toda palabra profética que yo te di No, jamás, dice el Señor So you might have been in a lot of labor pain lately Quizás últimamente has estado en mucho dolor del parto Pero el Señor te dice en 2023 darás a luz 2023 is the year that you shall give birth You shall give birth to the promises God has given to you Dile, yo te profetizo Que este 2023 Todo lo destruido en tu casa Vaya restauración La fe que te ha posicionado hoy en día aquí Traerá restauración A los días venideros sobre tu casa Mira que tienes al lado, dile, extiende tu fe Dile, dile, extiende tu fe